Música Tengo un cielo se cayó, un trucelo lejos Un niño que se esconde en mi espejo De un hombre grabado en mi corazón Tengo pastillas de dormir, pero no duermo Porque me gusta más estar despierto Que amanecerme así pensando en ti Y tengo, tengo, tengo tantas ganas de quererte Y entre tus brazos, beso, beso, amanecerme Tarte en mi todo, sin que se me olvide nada Y que me importa si así contitos Me agarran a la muerte Vale la pena luchar, ser un guerrero para amarte Guerrero sin descansar, porque este amor no es para un cobarde Contra beso y marea Yo gané la batalla Conquistando así tu corazón Y te doy mi palabra Seguiré en la pelea Por seguir juntos los dos Al cielo cada mañana No dejaré de dar gracias Y en tu nombre haré una oración Por la alegría de tenerte Y entre mis brazos cuidarte En la dicha o el llano en tu amor Solo bajaré la guardia Para ser derrotado Cuando tu sonrisa sea para mí Tú llegaste a mi vida Cuando menos pensé Apenas supe de ti Y me enamoré Perdidamente Y llegó el amor en un pedazo de luz Que formó parte de mí Y le doy gracias a Dios Por ese que sé que se llegó a convertir en ti La mezcla perfecta De amor bueno y sincero Ay, cómo te quiero Adoro verte cada mañana Con esos ojos que al verte me mataban O cuando ríes o solo mirarme Sin tener motivo Ay, cómo te quiero Cuando me pides algo sin decirlo Con tu mirada me exiges cariño Y al instante estoy en tus brazos perdido Como no existías te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marechado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Me duele amarte Duele escuchar tu voz Duele extrañarte Se muere el corazón Me duele saberte Me duele saber que aún eres parte de mí Y aunque no estás aquí Me duele vivir sin ti Me duele aceptar que ya nunca volverá Y duele Y vuélvete Y vuélvete Caminar sin ti a mi lado Olvidar que eres pasado Porque ya no tiene ganas de estar aquí Duele vivir sin ti Que siempre fui mejor Y que no te olvides Y que me dices mi lugar Que olvides todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso, cada abrazo Serán de amistad Si cumplimos este pacto Este es el final Bye 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 Mi amor Que te vayan bien Y que no sufres jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye 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 Mi amor Ya no hay vuelta Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones 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 Gracias por ver el video.